Y bueno pues como pudieron ver este viernes estuvimos transmitiendo en vivo desde la plaza de San Antonio Castillo Velasco En esta plaza ya saben que pues ese día estaban varias yuntas ahí a tratar Y bueno pues en ese momento les estábamos comentando cuánto estaban pidiendo, cuánto estaban pidiendo al trato Y bueno pues para aquellos que no lograron ver el video del viernes en vivo Pueden ir a verlo el día de hoy Aquí les voy a estar dejando el link aquí abajito en la parte de la descripción Para que pues puedan ver los animales, las yuntas que estaban ahí a tratar Y bueno pues de lo que recuerdo estaban pidiendo 54 mil pesos al trato Eran dos yuntas que estaban tratando en ese momento y bueno pues estaban ya vendiéndolas Y bueno pues estaba una así estaba más grande que la otra Pero pues ustedes pueden comentarnos, pueden decirnos qué diferencia tienen Podría ser por la raza que sean o será porque pues este no sé por qué tendrían o pedían lo mismo 54 al trato y bueno pues como les digo una estaba más grande y la otra estaba un poco medianita Medianita y bueno pues tenían una pequeña diferencia en el tamaño no Entonces ustedes pueden decirme, de hecho aquí vamos pasando nuevamente Vamos a ver si están por acá esta yunta que les digo que estaban pidiendo 54 al trato Así es amigos 54 mil pesos al trato y de este lado estaban otras dos yuntas Estaba una criolla por este lado que estaban pidiendo 34 mil pesos De hecho esa así en el video en vivo si ustedes lo pueden ir a ver o gustan ir a verlo Se fue una yunta de 34 mil pesos Esa yunta estaba pues pequeña o sea no era como de trabajo únicamente Es como si fueran que agarraron dos toros que estaban ahí Y miren en ese momento esta yunta, esta yunta que están viendo en este momento Es la que estaban pidiendo 54 al trato Y ahí está, ahí la pueden ver, aquí está miren, aquí la están probando Están unciéndola para que puedan ver ustedes Y bueno pues esa yunta estaban pidiendo 54 al trato Y como les digo si gustan ir a ver el en vivo anterior Vayan y van a poder ahora sí que comentarme Para que pues en un próximo en vivo Podramos comparar entre yuntas de qué razas Y por qué pues el precio, ¿no? El precio varía siendo que está del mismo tamaño lo que es la yunta Y así es amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video Del baratillo de San Antonino Castillo Velasco Pienso que ya todos conocen la información que les compartimos Por eso ya no les decimos cómo llegar a esta plaza Ya que pues la mayoría ya sabe, pienso Para aquellos nuevos que van llegando, nuevos suscriptores, nuevas personitas Sean bienvenidas aquí a su canal Ya que próximamente y bueno pues muy seguido estamos compartiéndoles videos Acerca de esta plaza ganadera Y bueno pues los invitamos a compartir el video A compartir, a dejar su like A dejarnos un pequeño comentario Y bueno pues aquí está una mula, miren De este lado esta mula Ahora sí que en la zona de caballos estaban pidiendo 14 mil pesos al trato por una Y bueno pues ahí está dependiendo Ustedes también pueden comentarme Ya que pues llegan muchas personitas de la república mexicana Que pues nos dicen, a veces nos comentan Dicen, no pues aquí en Morelos está más barato O ahí en ese baratillo está muy caro Y bueno pues déjenos sus comentarios Opinen, opinen Para que pues nosotros también sepamos que grabarles Que compartirles aquí en esta plaza Poder mencionarles los toros, las razas Y bueno pues cuánto cuesta cada animal Para que ustedes estén informados Y bueno pues cualquier otra Otro comentario que quieran dejarlo Lo pueden hacer aquí abajito Ya que pues estaremos leyendo todos sus comentarios Y también tomando Nuevas opiniones Para poder estar grabando Aquí en el baratillo De San Antonino Calestillo Velasco Y en el último video que no fue en vivo También les dejamos lo que es el Tianguis La plaza de Ocoslán de Morelos Por si ustedes quieran O quieren o gustan Que les narremos esta parte de la plaza De lo que es el Tianguis Aquí también se lleva a cabo La zona de Chacharas Le dicen Y bueno pues para que nos comenten Y sepamos si gustan Que vayamos a compartirles Esta zona del mercado de animales De San Antonino Castillo Velasco Pues déjenos un comentario Para que sepamos Así es amigos Y bueno pues de este lado Ya habían pocos toros En el video en vivo Pueden ver que también Hubo bastante animales Este viernes Y bueno pues La diferencia que les estábamos comentando Ahí en el video en vivo Es que eran de personas regatonas No había propia Muy pocos Muy pocos Y bueno pues luego se nota Y nos dicen Por ahí como notas O como saben que es Es de regatones Y bueno pues ahí luego están las personas O sea cada ocho días Puedes ver Que es la misma persona O los mismos familiares Que están vendiendo ahí Y dijeras no Que no se venden Y no Sino que únicamente son regatones O sea les compran a los propios Y lo revenden Entonces pues aquí está otra ayunta Miren amigos Está Está bastante grande Si han de pedir unos 66 mil pesos Al trato Y aquí están unos becerros Este colorado Es una becerrita Que estaban pidiendo 7500 Ya de este lado Estaban otros toros Pero como les digo Ya por acá En esta zona Está muy tranquila La venta Sino que hay mucha más gente Del lado de las yuntas Del lado de los caballos Siempre están ahí Como que Mayor es Mayor persona Porque pues Desde ese lado Ahora sí que ya saben Desde ese lado Se ubican las personas Ahora sí que vienen a vender Gente propia Y ya pues En esta zona Son de regatones O sea digamos Son animales Que se ven que hay un montón Y luego pues Como dicen Aquí en esta zona Ya tienen como dueños Para que vengan a vender Los viernes Todos los viernes Desde muy temprano Si ustedes llegan Pues van a ver Que los primeros Que están Son ellos Y ya después Va llegando la gente propia Aquí a la plaza De San Antonio Canastillo Velasco Cualquier otra duda Que ustedes tengan Pueden comentarme O pueden dejar su comentario Para que sepamos Así es amigos Y también Les vamos a estar compartiendo Lo que es la zona De tianguis De autos Para que pues Igual Si ustedes gustan Que les compartamos Esta zona De tianguis De autos Que está bastante Extensa también Tiene Una intensidad De autos De todas las marcas Es casi De este tamaño De la plaza ganadera Así como pueden ver Están las filas De autos Y autos Y motos Motocicletas Y variedad De motores Y mucho más Tractores Y infinidad De carros De diferentes marcas Como lo son Pues Toyota Nissan Estaquitas Y Volkswagen Taurus Y mucho más Por si gustan Que les compartamos Esa zona De autos Únicamente Confirmenos Dejenos un comentario Para poder Narrarles Esa zona Y para que ustedes También se den La idea De cuanto cuesta Un auto Cuanto Como es Y bueno Pues los invito Últimamente A suscribirse A suscribirse A este canal O ya sea Que gusten Ir a ver El contenido Que les compartimos En el canal Tío Oaxaqueño Tío Oaxaqueño Podemos subirles Ahí contenido De bodas Tradiciones Costumbres Y mucho más Que pueden ver Que pueden Festejar Aquí Como lo son Cumpleaños Y sorpresas Desde el canal Llamado Tío Oaxaqueño Así que pues No olviden Suscribirse No olviden Buscar el canal Tío Oaxaqueño Estaremos Compartiendo Tenerles Mucho más Contenido Solo Coméntenos Y déjenos Un like Apóyenos Gracias